Tenemos que simplificar esa expresión inicial al máximo, es decir, buscar una expresión equivalente. Ya tenemos varios de estos, al final aquí lo vamos a resolver con álgebra para seguir practicando álgebra, ¿de acuerdo? Pero te invito a que lo resolvas por el camino que te sientas más cómodo y puedes probar hasta con las opciones, ¿de acuerdo? Pausa tu video. ¿Listo? ¡Empecemos! Cuando quieres simplificar, tú tienes que primero analizar, interpretar qué es lo que tienes allí a la mano. Mira que básicamente aquí en el denominador, bueno, tienes una fracción, ¿no? Pero en el denominador ya está factorizado, se reduce ese término. Entonces tú dirías, bueno, ¿será que arriba por tener una sumatoria de términos se podría simplificar y factorizar para ver si de casualidad se pueda cancelar con esto? Entonces dice, bueno, vamos a ver qué tenemos en el numerador. Hay una suma de tres términos, es un trinomio. Entonces, pero es que ese trinomio no lo podemos factorizar así nomás. Ah, pero es que mira, aquí tiene Y, Y y Y. ¿Por qué? Podemos sacar una Y factor común. ¿Por qué una sola Y y no Y al cuadrado y a la 3? Porque Y con exponente 1 es el más pequeño, velo así. Entonces, a este, si le quitas la Y, tú no le puedes quitar a este término Y al cuadrado, Y a la 3, va a quedar debiendo. Entonces, a este, vamos a sacar factor común Y. Si se lo quitas, quedaría 2X al cuadrado, ¿cierto? Después, ¿qué queda? Dices, bueno, ahí tendríamos ahora 4XY. Entonces, sería 4 veces XY. Y por último, tendrías, ¿quién? Y al cuadrado. Entonces, ahí, ah, bueno, entonces ahora tendríamos aquí el último Y al cuadrado. Ok. Eso que está allí, cuando lo dividimos entre esta cantidad, X más Y elevado al cuadrado, ¿qué podemos hacer? Entonces, tú dices, bueno, pero es que ya va. Bueno, aquí básicamente tenemos este término, acá, ah, faltó un 2, dices tú, ah, pero este faltó un 2 aquí. Entonces, si tú colocas acá ese 2Y al cuadrado, después dices, no, pero ya va. No solamente la Y la puedes sacar factor común. Tú puedes sacar el 2 también factor común. Porque mira, 2, aquí hay un 4, aquí hay un 2. Si tú sacas ese 2 factor común, aquí a este se lo quitas. A este también se lo vas a quitar. Y este ya no es un 4, sino se convierte en un 2. ¿Cierto? Entonces dices, ah, entonces el factor común ahí aplicaría. Porque si 2 por Y lo multiplicas por X al cuadrado, queda 2X al cuadrado por Y. Y si haces toda la distributiva, queda. Ah, pero aquí tienes un trinomio al cuadrado perfecto. El primero al cuadrado más dos veces. El primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, que esto es igual a lo que tienes abajo. Si eso es así, 2Y por esto que está acá, que es un trinomio al cuadrado perfecto, porque es X más Y al cuadrado. Ya lo factorizamos al máximo el numerador, dividido entre X más Y al cuadrado. Cuando está multiplicando y está factorizado términos iguales, ahí sí lo puedes cancelar. Y queda que es igual a quién? A dos veces Y. Conclusión, todo esto que tenías al principio es equivalente a que lo escribas así, como 2Y. Si tú probabas con valores para X y para Y y veas cuánto te da, al final estás teniendo para, independientemente del valor de X y Y que tú tomes, el resultado que tienes al final siempre va a ser agarrar Y y multiplicarla por 2. Son expresiones equivalentes. Por eso la respuesta correcta allí sería en ese caso la opción C, dos veces Y. Espero que haya quedado claro. Mira, la idea aquí se me pasó a poner el 2, pero son cosas que pasan en tiempo real. Son cosas que tú tienes que analizar, interpretar y decir. Ah, no, pero espérate. Ah, aquí faltó ese 2 que no lo habíamos escrito. Y después cuando saca factor común el 2, esto es igual a esto y te das cuenta de lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Te gustó el ejercicio? Nos vemos en el siguiente. Ya estamos en la recta final de álgebra. Chao.